Un viejo conocido llegó de regreso al universitario. Yona pisaba la cancha del Auri de nueva cuenta, recargado y con nuevas pieles. Para Orozco no era un partido más. Siempre ha sido un partido importante para mí y ahora más para la institución a la que represento. Sabemos la rivalidad que hay en la gente de Santos contra Tigres. Y es por eso que no dejaba nada al azar en la previa. Beso a un poste, un saltito y beso al otro. Ritual que casi al final del partido agradecería en demasía el buen Yona. Comienza el encuentro. Y a Yona lo meten en calor con un tirito. El cancerbero resguarda su portería. Si tiene que acomodar, acomoda. ¿Dónde Yona? Tranquilos todos, aquí estoy yo. Pareciera decir el nuevo portero de los guerreros queriendo mostrar que es un líder nato. Liderazgo que al finalizar el primer tiempo fracasó en su misión de juntar al equipo. Ya no estás en Monterrey, Yona. La segunda mitad traería un poco más de emociones para el número uno. Lo que provocó la reacción de la hinchada incomparable. Yona ya se la sabe. Y un niño intenta incomodar, pero Orozco ni se inmuta. Ahora un poco de ánimos. Mismos que casi dan resultado. Y... Sí, Yona. Cerca. Muy cerca. Y si Tigre se acerca, el ex de Rayados deja en claro quién está comandando la saga Santista. Dicen que portero sin suerte no es portero. Y Yona tan puso el refrán a prueba. Bendito beso que le di al poste, debió reflexionar. El partido terminó. Y Yona tan, que en todo momento vivió un partido aparte, tiene un veredicto claro para la nación felina. Tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Señaló Yona. Con imágenes de Santiago Arriaga, Alan Rafalowski, Azteca Deporte.